¡Bienvenidos al Checklist de la tercera semana de junio de 2018! Comenzamos con el número 1 de Platinum End. Recordemos que Panini dio su anuncio a última hora, por lo que apenas aparece en este checklist. Sin embargo, ya está disponible en algunos puntos de venta. Se anunció con una periodicidad bimestral y lo pueden adquirir por 99 moneditas. ¡Vamos con el siguiente estreno! Este es Fire Force. En Japón se mantiene como una serie abierta y hasta el momento lleva 14 tomos. Lo podrán adquirir bimestralmente por 89 pescados dorados. Inazuma Eleven. Esta historia ganadora del Kodansha Manga Award de 2010 fue anunciada con una periodicidad también bimestral y puede ser suyo a cambio de 85 mini pesos. El segundo tomo de Pokémon Gold and Silver ya está aquí. Esta serie también es bimestral y cuesta solo 85 chicles de apeso. The Legend of Zelda llega a su cuarto tomo. Está solo a un número más de terminar su publicación. Para que este pueda ser suyo, tendrán que desembolsar más money, pues su precio es de 169 puñaladas a tu cartera. Recuerden que su periodicidad es trimestral, por lo que el quinto y último tomo debe estar llegando en agosto. Continuamos con el séptimo número de Twin Star Exorcist. Esta serie sigue abierta en Japón y cuenta con 15 tomos publicados hasta el momento. En nuestro país lo pueden conseguir bimestralmente, dejando ir de su corazón 99 pesos. Black Butler le da paso a su octavo tomo de los 27 publicados en Japón hasta ahorita. Como ya saben, su precio es de 99 piedritas. Los que son fans de esta serie no deben esperar mucho para conseguir los siguientes números, pues se sigue publicando cada mes. Hunter x Hunter, que también tiene una periodicidad mensual, llega a su tomo 6 de 35 publicados hasta ahora en el país nipón. Pueden adquirirlo a 85 baros. Seguimos con Maggie y su tomo 17 de 37. Podrá ser suyo al desembolsar 85 pesitos en las manos de su proveedor favorito. Suertudotes son sus seguidores, pues se publica mensualmente. Smash Manga hace su entrada con el estreno de Goon, o mejor conocido como Alita. Este manga se publicará quincenalmente a un precio de 89 pesos. En total son 28 volúmenes. También estrenarán GTO a precio de 89 pesos. Al igual saldrá cada 15 días y prepárense para adquirir los 89 tomos que son en total. Este par de mangas de Smash salen el 22 de junio. Llega también el volumen 34 de la serie GANTS. Está tan solo 3 números más para finalizar y por su periodicidad estará cerrando en septiembre. No se les olvide que cuesta 85 pesos. La penúltima novedad es el número 43 de Naruto. Les recuerdo que su precio se mantiene en 85 pesos y su periodicidad sigue siendo mensual. Y finalizamos con Soul Leader y su noveno tomo de 25. Sus seguidores lo pueden adquirir si ahorran 85 pesitos para cada mes. ¡Anuncios! Panini Manga dijo que pronto tendrán un nuevo álbum de Caballeros del Zodiaco, aunque pronto dará más detalles. Su salida se prevé para agosto. Quien también llega en agosto es Akira. Panini nos comparte estas fotografías de su proceso en imprenta. La verdad, nos emociona mucho tener este nuevo volumen. Si tienen dudas o comentarios, pueden dejarlos acá abajo y estaremos respondiéndoles. No olviden compartir si puede su agrado. ¡Hasta la próxima! Si te interesa el contenido del canal, anímate a visitar algún otro de nuestros videos. ¡No olvides suscribirte!